Hola a todos y a todos los especialistas de software que nos acompañan. Gracias, Software Guru, por la invitación a Dev Day for Women. Gracias a todos los ponentes por compartir muchísimos consejos útiles para crecer en conjunto. O sea, realmente son muy valiosos para todos nosotros. Soy Marian Suárez. Actualmente soy CMO de Movic. Movic es una empresa de consultoría de TI enfocada en formar equipos de especialistas de software para ayudar a las empresas del presente en convertirse en empresas del futuro. Para nosotros, para Movic, o sea, todas las personas son el motor de la compañía. Somos una empresa totalmente orientada al colaborador. Hace algunos meses, exactamente en octubre del año pasado, o sea, tuve la oportunidad de compartir con todos ustedes el Dev Day for Women. La verdad es que os da muchísimo gusto compartir todas estas experiencias y seguimos avanzando. La tecnología evoluciona nosotras, nosotros también. Y desde ese día, desde el evento anterior, nuevamente evolucionó totalmente nuestro mundo. El lanzamiento público de ChatGPT en la versión gratuita, pues, todos lo deben conocer, deben haber experimentado un poco. Pues, revolucionó la manera en que los profesionales trabajamos, particularmente para mí, en el campo de la creatividad y el desarrollo de software. Esta evolución de la tecnología cada vez nos acerca más a la era de la súper, súper inteligencia. Y sí, suena así como casi mágico, pero es real. Representa retos y oportunidades impresionantes para todos nosotros. Aprender a utilizar a nuestro favor esta tecnología es el mayor de los retos. El tiempo, al menos en mi rol como directora de marketing, es un recurso que debo cuidar todos los días, enfocar mi energía en hacer cosas productivas, o sea, cuidar el tiempo. El perfil de LinkedIn de Forbes lo sigo hace tiempo. La verdad es que nos comparte cosas muy valiosas, ya sean notas, a veces una pequeña frase. Y en esta ocasión les quiero compartir una frase que a mí me hizo mucho sentido. Es una frase que escribió el escritor y filósofo Henry David Zoriau. Y dice, el precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que se intercambia por ello. Y hizo mucho sentido porque en este momento, en donde estamos cuidando tanto el tiempo, ser productivos es algo muy, muy importante. Todas nosotras invertimos muchísimo tiempo en nuestras responsabilidades profesionales. Hasta muchas veces nos planteamos qué parte del día, o sea, en qué momento, pues, hacemos nuestras actividades. Pero, pues, todos somos apasionados de la tecnología y esas responsabilidades profesionales, pues, son parte de nosotros. Por lo tanto, o sea, su valor es alto. Y cada segundo debemos aprovecharlo al máximo. Hoy ser productivas, procesar mucha información, porque es mucho conocimiento nuevo que tenemos en cada momento, organizarnos, priorizar tareas, es un reto de cada día. Por esta razón, la llegada de ChatChipity me ha inspirado, me ha motivado, o sea, de una manera creativa y hasta cierto punto como innovadora, pues, a buscar tácticas, a buscar tácticas que nos ayuden a utilizar productivamente el tiempo para mí y para inspirar, para formar, para apoyar, pues, a los equipos en los que colaboro. A utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que nos ayuda, que juega a nuestro favor. Las conversaciones, o sea, que hemos escuchado a lo largo de este evento, o sea, pues, la verdad, como les decía al inicio, Dev Day for Women, o sea, y otros foros, o sea, en donde todos podemos participar, son grandes momentos en donde se compartan información. En relación a la inteligencia artificial, en este evento hemos escuchado a Tania Sosa, que, pues, nos compartió cómo aplicar la inteligencia artificial en el diseño de experiencia de usuario. A Zaira López, que nos ejemplificó cómo se está reinventando el aprendizaje con inteligencia artificial. Pues, todo esto es prueba de que esta nueva ola de la inteligencia artificial generativa impacta en nuestra vida cotidiana. Y seguro a muchos de ustedes les va a hacer sentido esto, porque seguramente sí les está impactando. Tenemos que saber que la inteligencia artificial generativa es un aliado para hacerte más productiva. O sea, ¿te has preguntado cómo puedes ser más productiva en tus tareas cotidianas? Hay que hacer un alto. O sea, hay muchas actividades en donde la inteligencia artificial te puede ayudar. Yo les voy a dar 3 tips, 3 tips que a mí me han ayudado, que parecen súper simples, pero luego el tema, como les decía, es el tiempo. Uno va tan rápido y haciendo tantas actividades que no nos frenamos a realmente a ordenar nuestro día. Mi primer tip es identificar todas las tareas que uno hace en el día a día. O sea, entender cuáles toman más tiempo, cuáles menos tiempo, priorizarlas. Pero primero tener un listado de esas tareas. Pues, investigar como segundo tip, investigar qué herramientas de inteligencia artificial te pueden ayudar a hacerlos de manera automatizada. Hay muchas herramientas de inteligencia artificial. Muchas son gratuitas. Muchas son con costo. Pero investiguemos. O sea, porque mismo aunque sean con costo, muchas veces hace sentido tenerlas, contar con ese apoyo. Y después aprender a utilizarlas. Es importante, si nosotros elegimos una herramienta, cualquiera que sea, para lo que sea, o sea, entender bien cómo podemos sacar provecho de esa herramienta. Entonces, se los repito, identificar las tareas, investigar qué herramientas, aprender a utilizarlas. Pues, Chat Chippity ha sido para mí y para el departamento de marketing de Mobic un aliado en la productividad. Después de haber identificado, esto les comparto los tips, pero nosotros los hicimos. Y la verdad es que, pues, ha dado mucho valor. O sea, para nuestra área ha dado mucho valor. Identificamos todas nuestras tareas. Hicimos una listita, pues, en equipo. O sea, toda nuestra área. Y vimos cuáles son las tareas que nos toman más tiempo. Entre otras herramientas, o sea, vimos muchas, ¿no? Pero, pues, la que vimos que nosotros, o sea, sí nos hace sentido, vimos un valor, vimos un aliado, es Chat Chippity. Nos está ayudando a incrementar nuestra productividad. O sea, aprendimos en equipo. No lo empezamos a usar el primer día y dijimos, pues, está, o sea, lo tengo dominado. Por supuesto que no. Pero la idea era aprender en conjunto. O sea, experimentar, cometer errores, tomar nota de ellos, volver a utilizarlos. O sea, entender cómo iba a estar funcionando esta tecnología a nuestro favor. Parte de nuestra rutina, parte de mi rutina, es hacer lluvia de ideas. O sea, pues, es algo muy simple, pero es algo muy importante porque la lluvia de ideas es algo como básico para el pensamiento crítico y para la solución de problemas. Hoy hacer esa lluvia de ideas que parece algo tan simple, pues, suele ser un reto por muchas razones. Y no por en sí, porque dicen, ah, y es muy fácil hacer una lluvia de ideas. Pues, no. O sea, de repente tenés que definir la problemática, coordinar agendas, ver quién acepta, quién llega a participar. Y de los que llegan a participar, pues, que lo hagan de una manera totalmente sincera, transparente, sin que les dé pena confundirse o que su idea no sea como la ideal o la elegida. Entonces, de repente llega a ser un proceso largo y hasta a veces poco productivo. Pues, Chachi Pití justo nos ha ayudado para eso. A mí me ha ayudado. O sea, para poder realizar lluvias de ideas de manera práctica, ágil. Incrementa la productividad mía y la de todos. Pues, si quieren, hagamos un pequeño ejercicio. O sea, creo que todos han, les voy a compartir pantalla. Hagamos un pequeño ejercicio en el que yo les pueda mostrar, o sea, cómo lo podemos utilizar. En este ejercicio, o sea, yo ya tengo preparado, o sea, una pequeña línea, o sea, para que lo podamos hacer. Tenemos acá Chachi Pití. O sea, todos lo deben conocer. Si no, pues, los invito a darse de alta. Entonces, le pusimos, ayúdame a generar un título increíble para una campaña de marketing. Pues, ¿qué le tenemos que decir? O sea, OK, o sea, ¿qué tipo de empresa es? ¿Qué es lo que buscamos como objetivo? Entonces, pues, lo que me está respondiendo Chachi Pití es datos poderosos para impulsar tu éxito en retail. Descubre nuestra solución. Y digo, ah, no, pues, o sea, la verdad es que no es lo que yo estoy esperando como respuesta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, hacer pequeños ajustes. Hacer pequeños ajustes al mismo texto que nosotros ya tenemos para que en esos pequeños ajustes, o sea, nos permita, o sea, mismo sobre el mismo texto, o sea, generar un título de campaña de marketing en mi empresa de invitado en retail. O sea, quiero presentar una lista de beneficios. Entonces, o sea, pues, haciendo esos pequeños ajustes, Chachi Pití, o sea, lo que me va a proporcionar es igual una frase, pero me va a permitir decir, o sea, estas listas, ¿qué me está poniendo? Potencia tus decisiones, impulsa tus ventas, domina el mercado. ¿Estoy contenta con eso? Pues, sí o no. O sea, eso está relacionado totalmente al objetivo que nosotros tenemos con esto. Les dejo de compartir pantalla. O sea, para seguir. Digo, creo que todos de una u otra forma han utilizado Chachi Pití. Para diferentes cosas, pues, ¿qué les parece? O sea, ¿lo resuelve todo? O sea, pues, no, no resuelve todo. Pero, ¿qué es lo que hace? O sea, pues, nos ayuda en un arranque. Nos ayuda a presentar opciones. Pues, tal vez llegar a esta misma frase, y digo, y solo vimos 2 frases, pero llegar a esta misma frase nos hubiese tomado mucho más tiempo. Adicionalmente, hubiésemos tenido que coordinar una reunión, empatar calendarios, tener, o sea, ver que todos lleguen en tiempo, empezar a trabajar en esta propuesta de ideas. Y, de repente, en 2 preguntas que le hice a Chachi Pití ya me dijo, OK, transforma tu negocio, los beneficios, ¿no? Potencia decisiones, impulsa las ventas. ¿Me hace sentido así totalmente? Pues, no, no me hace sentido totalmente. Pero lo que sí hace es que me dé una base para que yo pueda empezar a construir sobre eso, ¿no? Pues, ¿qué es importante? O sea, yo, los aprendizajes que tengo para utilizar Chachi Pití, pues, tener muy, muy claro qué queremos lograr. Luego es fácil perderse en las opciones que da. ¿Por qué? Porque da opciones muy rápido. Pero, entonces, primero tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo. Tiene que ser una frase de no más de tantas palabras o una frase que esté comunicando a tal tipo de persona. O sea, es muy importante el objetivo. Después, hacer preguntas muy, muy claras. O sea, ¿por qué muy claras? Porque al final tiene que entender nuestra intención. O sea, Chachi Pití tiene que entender esa intención para que nos dé el resultado que queremos. Y el tercero es replantear las preguntas. Si nosotros vemos que esa pregunta no está funcionando, ir haciendo pequeños ajustes hasta que nos permita tener la respuesta que nosotros queremos. ¿Cuál es esa respuesta? La que cubre nuestro objetivo, que fue nuestro primer paso. Pues, otro tema que para mí es súper importante, generar imágenes. O sea, generar imágenes, pues, en la era que vivimos es de la experiencia visual. Nos encanta ver imágenes atractivas. Si se plantean un momento, o sea, de, pues, no estoy haciendo nada, ¿qué hago? Pues, estoy viendo Instagram, estoy viendo Pinterest. Pues, solo por el placer de ver imágenes que inspiran. Eso es lo que suele pasar. Pues, en el departamento de marketing de Mobic, o sea, ese es un reto diario, generar imágenes sumamente atractivas. O sea, al final queremos comunicar a todas ustedes, las apasionadas de la tecnología, pues, para que nos tengan en el radar. O sea, para nosotros, pues, es importante que ustedes nos vean. Buscamos imágenes poderosas y efectivas. O sea, sin embargo, o sea, pues, acá suele ser un desafío. O sea, quiero esta imagen, ¿no? Me la puedo imaginar en mi cabeza y tenerla muy clara en mi cabeza. Y encontrar la imagen perfecta que transmita exactamente lo que queremos comunicar, pues, es complicado. Pero, pues, afortunadamente, o sea, la inteligencia artificial ha hecho posible la creación de imágenes, pues, personalizadas. O sea, personalizadas de una manera muy rápida, muy eficiente. Hay herramientas, hay muchas herramientas para lograr esto. O sea, como les decía, es investigar. Yo, actualmente, ¿qué es lo que uso? O sea, participo en una comunidad, una comunidad en Discord. En esta comunidad de Discord, o sea, se comparten muchas cosas. La comunidad se llama Rebel Hub. Y en esta comunidad de Rebel Hub, o sea, una de las actividades, o sea, que yo suelo revisar, o sea, es esta parte de generar imágenes. Esto de generar imágenes, o sea, me permite, o sea, imaginarme una imagen que yo tengo en mi cabeza, ir poniendo algunas palabras. O sea, y con esas palabras que yo voy presentando, me genera la imagen ideal que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Pues, queda la primera, pues, no. O sea, pero bueno, si quieren, hagamos un ejercicio. O sea, les comparto nuevamente mi pantalla para que la podamos crear. Entonces, acá, o sea, estoy en, esta es la comunidad de Rebel Hub, o sea, y enseguida les puedo compartir el link. Vamos a generar imagen. Y en este generar imagen está muy fácil. O sea, solo tengo que poner Imaging. Y le pongo, o sea, qué es lo que quisiera, o sea, crear. Entonces, pongo, o sea, tal cual, o sea, crea una imagen, o sea, acá estoy en mi cursor. O sea, o sea, entonces le ponemos, crea una imagen de un equipo de personas. Digo, y si se les ocurre algo de marketing. Colaborando en una oficina. Sonriendo, ¿no? Pues, le ponemos, o sea, que quiero que sea una buena calidad, o sea, y que sea muy realista. Todo esto lo aprendí en el primer día. O sea, pues, claro que no. Por supuesto que no. O sea, fui aprendiendo en el camino. Pero, bueno, todas estas cosas. ¿Y qué hace? O sea, va generando. La verdad es que es bastante rápido. Me da opciones de imágenes. Y yo, o sea, si quiero armar una presentación, o sea, quiero armar cualquier diseño o demás, o sea, me crea esa imagen que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Si no estoy totalmente, o sea, convencida, o sea, le puedo poner Retray, entonces me vuelve a generar una y me vuelve a generar otra. O sea, los invito tal cual, o sea, a que lo prueben. O sea, lo pueden probar una y otra vez. La verdad es que esta herramienta a mí sí me ayudó mucho. O sea, me ayudó bastante. Y sí, o sea, todo lo que tengo en mi cabeza nada más es pasarlo a este prompt, a esta descripción. Y con eso, o sea, yo voy teniendo, o sea, el resultado que busco, ¿no? O sea, si quieren, les dejo de compartir. Creo que todos van a poder estar investigando aquí. O sea, les comparto la liga en un momento más para que lo conozcan, aunque la primera no siempre acertamos. O sea, pues, cuanto más específicos somos, y no es la idea acertar en la primera. O sea, la idea es tener esta curva de aprendizaje, ¿no? O sea, tenemos que ser más específicos, tenemos que ser muy claros en lo que deseamos comunicar. Cuanto más claro seamos, más fácil la inteligencia artificial, pues, va a entender nuestras necesidades de negocio, de audiencia, pues, ¿qué les inspira? O sea, proporcionar la imagen adecuada. Pues, la generación, digo, ya tienen en el chat la liga. O sea, cuando quieran entrar a Discord, lo pueden revisar. O sea, la verdad es que está muy padre. Bueno, a mí es algo que me sorprendió positivamente, ¿no? Pues, la generación de imágenes a través de inteligencia artificial, pues, creo que es una herramienta muy útil, pues, para muchas áreas, o sea, para la publicidad, para el diseño, para marketing, pues, son muchos los campos que creo que se ven beneficiados. Pues, con esto, ¿qué les digo? O sea, con esto, pues, se dan cuenta que ChatGPT es solo el principio de una nueva era. O sea, es solo el comienzo. Pues, piensen en todas las tareas que realizamos a diario. Cada una de ellas puede ser optimizada, agilizada, mejorada con el uso de la inteligencia artificial. Nuestra relación con la tecnología, específicamente con la inteligencia artificial, es una relación de colaboración. Esto es súper, súper importante. O sea, no se trata de que la inteligencia artificial venga a reemplazarnos. Claro que no. Sino que nos ayude a maximizar nuestras habilidades. A ser más eficientes y a liberar tiempo para ser más creativos. O sea, tener un impacto profundo en nuestro trabajo, en nuestra rutina. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos comenzar a utilizar la inteligencia artificial en nuestra vida diaria? Pues, la clave está comenzar en poco a poco. O sea, para mí, o sea, fue una curva de aprendizaje. Fue muy poquitito. Empecé con una actividad y sumé otra, y sumé otra. ¿Y por qué? Porque necesitamos, o sea, hacerlo al ritmo que cada uno quiere. O sea, que cada uno puede, que se siente cómodo. Hay que empezar, o te puedes empezar con tareas sencillas, ir avanzando a medida que te sentís cómodo y que veas resultados. Al final, esto es parte de ir probando, ver resultados. ¿Hacen sentido? Sí. ¿Me sigo? ¿No hacen sentido? Pues, me freno y veo si hay otro camino. Tengo una lista de mis tareas de mi día y me puedo regresar a esa lista y volver a revisar herramientas y probarlas, aprenderlas a usar. ¿Tienes que hacerlo sola? No, no estás solo, no estás sola. Hay una comunidad de mujeres en tecnología, hay comunidades muy grandes en tecnología y diferentes cosas que pueden compartir conocimiento. Tienes que compartir tus experiencias. Eso es una recomendación y un pedido. O sea, compartir todas las experiencias, todos estos conocimientos, o sea, nos permiten fortalecer nuestra presencia en el campo de la tecnología. Cambiar en la forma que se perciben las cosas. Y eso, pues, es bueno. O sea, es muy bueno. La inteligencia artificial es un campo que está en constante evolución. Es importante mantenerse súper actualizado, seguir aprendiendo, asistir a conferencias, participar en talleres, leer blogs, libros, cursos en línea. Cualquier cosa es buena. O sea, la clave, no dejar de aprender. O sea, nunca se puede dejar de aprender. Eso es fantástico. El futuro de la tecnología, pues, está en nuestras manos. Tenemos el poder de moldearlo de acuerdo a nuestras necesidades y deseos. Pues, ahora sí, ¿están listos para ser súper héroes de la inteligencia artificial? Pues, espero que estas palabras los inspiren a todos a explorar el mundo de la inteligencia artificial. A usarla para potenciar tu carrera, tu vida. Recuerden, la inteligencia artificial no es solo para genios de la tecnología. Es para todos nosotros. Es nuestra herramienta. Y podemos usarlo para cambiar el mundo. Gracias. 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 Gracias.